Para quienes no habían visto a la magistrada Miriam Germán llorando y con cara de preocupación, vamos a ver este muy breve video. La magistrada Miriam. Miriam Germán acaba no solo de convalidar, ratificar el tema aquel de la amenaza, sino que ahora dio detalles. Fue a su número personal de WhatsApp, una persona no identificada, y la misma, según dice ella en el video, se refirió a su hijo. Recordemos que la magistrada Miriam Germán tiene, según he escuchado, un único hijo. Ya saben ustedes lo que significa eso para una madre. Ahora bien, ¿cuál es el dato revelador? ¿Cuál es el dato inquietante, más allá de que hay una persona que entiende que puede sin problema amenazar o tratar de amedrentar a un representante del Estado a ese nivel? Porque tenemos que recordarnos a nosotros mismos que se supone que la Procuraduría General de la República es, si se quiere, la garante de la justicia en nuestro país. ¿Cuál es ese detalle más allá de ese atrevimiento que revela que hoy en día hay personas que en nuestro país entienden que están por encima del Estado, lo cual no es poca cosa? Bueno, señores, el hecho de que él no identificó a quién. Y usted dirá, cuando él se refería a que no se toque a uno de los suyos, usted dirá, bueno, es lógico que él no diga a quién. Bueno, pero el detalle está en que eso le crea un problema inmediato a Miriam Germán y que no podemos pensar que él lo hizo ingenuamente. No, él le dejó caer ese asunto ahí, no toques a uno de los míos porque eso te va a resolver con sangre y no la tuya. Yo puedo hacer esto aquello con tu hijo, como bien dijo la magistrada. Entonces, pero no le dice, no le dice quién es ese de los suyos. De manera que la magistrada al menos sepa por dónde va el asunto. Pero ahora sabemos que él no lo hizo porque es su interés preservar la identidad de quién está amenazando o de quién pudiera estar amenazando. Pero, amén de eso, que es comprensible, lo que estoy diciendo es que eso le crea un gran problema a ella. ¿Por qué ahora entonces la ata de manos la constriñe? Ya ella no puede actuar libremente hasta que se hagan dos cosas. Máxima seguridad para ella y, desde luego, máxima seguridad para su hijo. Y a esto yo agrego que cualquier otra persona que se sepa que goza del aprecio de ella también tiene que tener protección. Ahora bien, él no dijo a quién, a quién, quién es ese de los suyos y le dejó esa incertidumbre en todo espectro a Miriam Germán porque no son ni uno ni dos los casos que tiene doña Miriam de cara a capos, como se dice. Son muchos, son múltiples, pero también tenemos que concluir que así como lo hicieron con Miriam Germán, entonces también, como dijo en su momento Jenny Bernice, lo están haciendo con la procuradora adjunta. Y no ha dicho nada, no ha hablado Wilson Camacho, pero tampoco nos extrañaría. Ahora, ¿saben qué? Esto a mí en particular no me sorprende. El difunto Freddy Veras Goico venía hablando de esto. El difunto Freddy en diversas ocasiones habló de una república dominicana en manos de los capos y cómo sería. Esa gente no respetan ley. Esa gente, cuando se sienten con el poder, no respetan gobierno. Pero también tenemos que decir que precisamente los gobiernos, los de Danilo, Leonel, Hipólito, Luis, tienen parte de la culpa porque de una manera u otra le han dado cabida a este perfil de personas con tal de que su dinero les sirva en términos de proselitismo político. Ahí tenemos la otra pata. Pero cuando yo veo este caso, yo lo que hago es retrotraerme a los tiempos de Freddy Veras Goico, a quien, por cierto, y esto no mucha gente lo sabe, si en una ocasión un capo le tiroteó la casa a Freddy Veras Goico. Un capo del cual él habló en su programa, no recuerdo si fue en Punto Final o en Con Freddy Milagros, no recuerdo, o Con Freddy Punto, como se llamó después. Pero él habló de ese capo que hacía donaciones bastante cornucopiosas y prólijas a ONGs. Y a los pocos días, la casa de Freddy Veras Goico fue ametrallada. Gracias a Dios, eso no pasó a mayores. Miren, Germán, en síntesis, nos confirma que sí que le amenazaron, pero vamos allá. Rompe el silencio y dice, ¿a quién de su familia amenazaron? A su hijo, pero quien hizo la amenaza no le reveló quiénes eran los suyos que ella no debía tocar en el sistema de prisión o de prisiones, lo cual le crea un gran problema a la magistrada. La lotería Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si aciertas dos ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Se está hablando mucho de Luis Robles o Papín Tucó, el empresario de Higüey que tenía un lío con la iglesia de la pastora Elizabeth Castillo, quien ya colgó un video en sus redes sociales desvinculándose del hecho que hasta ahora pintaba un accidente. Un accidente bastante trágico en el sentido de que lo que se dijo inicialmente fue que él sufrió los impactos porque las bolsas de aire del vehículo, que era una Jepeta Lexus, que no está programada para cometer o pautada a cometer ese tipo de errores, ya que se trata de la marca premium de Toyota. Pues bien, él impacta, la bolsa de aire no hace su trabajo, no sale y su cuerpo recibe los impactos en la nuca y en parte del tórax. Pero este caso, que a simple vista pintaba eso, un accidente ya, pudiera dar un giro en las próximas horas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ahora se ha descubierto un orificio en uno de sus costados. Un orificio, voy a decirlo, presumiblemente de un impacto de bala, presumiblemente. Y las autoridades están investigando la naturaleza de su orificio que tenía al momento del accidente, que no se sabe, hay que decir, no se sabe cómo ese orificio llegó ahí cuando la Jepeta impactó a altas horas de la madrugada. Y la pastora Elizabeth Castillo, de manera acertada, se desvincula del hecho porque se está diciendo, se llegó a decir que fue un castigo divino por la manera en que él se manejó con una donación de terrenos. Lo que pude investigar sobre eso, y honestamente está muy confuso, es que él donó unos terrenos, pero que la donación no se pudo concretizar porque en la Dirección General de Impuestos Internos se exigía el pago de unos impuestos, en fin. Entonces, el asunto no se dio. La iglesia le habría reclamado a él que cierre el tema. Se fueron en esa vuelta, finalmente él pagó los impuestos y se quedó con los terrenos. Uno pudiera oler que quizás él se enojó con el accionar de los pastores y a última hora decidió arrepentirse de la donación y se quedó con ellos. Y por ahí se fueron. Un lío, si usted me pregunta a mí, en verdad, estúpido, de pie a cabeza, porque no puedo comprender cómo por una acción de donar unos terrenos, usted termina en guerra con la parte que iba a beneficiarse de esa donación. O sea, literalmente hablando, una estupidez desde la A hasta la Z. Y ya cuando el vehículo impactó y esto a su vez le costó la vida, hay quienes no pudieron resistir la tentación de vincularlo a una especie de castigo divino y la pastora, Elizabeth Castillo, de manera acertada, dice que no, que no tienen que ver con eso, pero entonces introduce el elemento religioso a través del altar del pecado, diciendo que este señor, pues básicamente, le rendía pleitesía al altar de su pecado y que, aunque él se decía ser cristiano, nunca rompió con el mundo y que fue el altar de pecado quien vino por su espíritu y ahí aconteció eso. Yo cumplo con citar lo que dice ella, usted es libre de captarse o adherirse a lo que ella plantea, pero aquí ahora mismo lo que me interesa a mí es que se determine el asunto del orificio. ¿Es un impacto de bala? ¿Es un asunto de una estocada con arma blanca? No lo sabemos. Las autoridades, al momento de firmar este corte, no han hablado de eso, o sea, no han dicho esto, esto y esto, pero sí se encontró eso. Y yo, por no querer adelantarme innecesariamente, pero ese orificio en el costado, en uno de los, me parece que es por acá que está, uno de esos orificios, o ese orificio más bien, pudiera explicar en verdad qué pasó. Si es lo que a simple vista uno sospecha. Ay, 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 Abel, Abel no le cayó Caín, Abel le cayeron pilas de Caines. Sí, y con Judas ahí, viajando en el tiempo. Sí, con Judas, digo, con la narrativa de Judas, porque sabemos bien quién era Judas, gracias al profesor Juan Bosch, en su ensayo Judas Iscariot en el Calumnea. Pero la verdad es que son malos agradecidos, porque, señores, el PLD, o sea, perdió de una forma estrepitosa, salió desmoralizado, nadie quería ni siquiera mencionar la palabra morado, después de las elecciones, como salieron esa gente. Y Abel Martínez fue uno de los poquísimos que pudo mantener a Frente en Alto, que pudo mantener, se religió y mantuvo su alcaldía, que se ha dicho que ha sido un síndico ejemplar en su ciudad. No sé, yo no he vivido en Santiago, pero sí, personas que conozco me han dicho que sí, que el pan ha resuelto. Y lo eligen, oye, lo eligen con una simple encuesta, ¿me entiendes? Reconociéndole como, o sea, porque además, reconociéndole, no, es que, ¿a quién más tenían? O sea... Por favor, Francisco Domínguez Brito. O sea... Margarita. Nadie, o sea, nadie. Margarita, no. Ellos sabían, ellos sabían que era Abel el miembro del PLD que menos tasa de rechazo tenía. Y lo usaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, mira, hay una tormenta perfecta que está confluyendo, que se está dando a los internos del PLD. Y vamos a hacerlo como un poquito cronológico, ¿no? Renuncia Francisco Javier García. Eso provoca, ya tú sabes, muchísimos comentarios, y habla, ¿no?, de que la candidatura de Abel Martínez tiene una herida de muerte. En la tarde de ese día, que fue jueves, ¿no?, hace un comunicado del comando de campaña de Abel Martínez, aceptando de inmediato su renuncia, agradeciéndole, así todo rápido. Entonces dice que el jefe de campaña va a ser el presidente del PLD y expresidente de la República dos veces, Danilo Medina. Pero antes, casi terminando ese comunicado, yo diría, esa fue, yo creo, que la jefatura de campaña más efímera de la historia. Danilo dijo, no. Yo no estoy en eso. No estoy en eso. Algunos dicen, malas lenguas dicen, que si él está sano para llevar una campaña de un candidato, de un partido, pues puede estar sano para enfrentar procesos de corrupción. Pero eso son malas lenguas, eso sería otro tema. Sí, sí, pero aquí hay algo. O sea, ¿cómo la gente de Abel puede tirar un comunicado en público diciendo que el presidente de su partido es quien va a asumir la jefatura de campaña? Sin hablar con Danilo. Pero espérate, déjame, eso es una pregunta interesante esa que tú has planteado. Pero al otro día, vemos con una gorra de Abel al secretario general Charles Mariotti diciendo, admitiendo que hay un problema, porque la gente se identifica más con el PLD y con sus siglas que con Abel Martínez. Admitiendo, diciendo, ahí hay un problema, que hay que trabajar. Oye, esa vaina, y ya va a enterré. Pero el cuarto, que para mí es como ya el puntillazo, es cuando él dice a Danilo Medina que hay que trabajar en el PLD por la campaña de Abel Martínez, que el 35% de los PLDistas votarían por Leonel. Obviamente, a Abel Martínez se le está bajando la pesada dentro del partido. Claro, eso obedece a un plan. A un plan, se le está bajando la pesada en el partido. ¿Cuáles son las razones? Bueno, uno puede especular, serían varias. Yo me iría por las ramas, rapidísimo, diciendo que Abel es un tipo prepotente, como se ha manifestado, han manifestado muchas personas. Yo he escuchado eso, que es un tipo prepotente, que no tiene mucha paciencia, que no coge directrices, porque ha sido un tipo de éxito. Y que eso fue lo que dificultó la buena armonía, la armonía con Francisco Javier García. Esa sería la primera, ahí me voy por las ramas, pero tú puedes tirar otra. No, no, se podría decir un tipo prepotente, pero también podrían decir un tipo que no es sumiso. Me entienden.